Bueno, ya tenemos, me dicen los chicos que la tenemos acá, es una bellísima mujer, es una mujer inquietísima. Es la primera vez que la vamos a entrevistar para Formosa Empresaria, la verdad que es un gusto darle la bienvenida a la señorita Itatí Ramírez de Tecnocompra. Itatí, ojo con decirle señora. Ah, ¿no? No, es Itatí. Itatí. Itatí, porque si no nos va a arrancar retando. Itatí, te saludan Karen Espínola y Félix Benítez para Formosa Empresaria. Buenos días, Félix. ¿Cómo están ahí? Mirá lo que es, qué lindo. ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos trabajando. Bueno, eh... Te damos la bienvenida Itatí, un gusto. Te saluda Karen Espínola. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, igualmente. Besotes, Karen. ¿Cómo estás? Excelente. ¿Vos cómo estás? A ver, contanos, ¿cómo estás en un día tan bello como hoy? ¿Cómo te sentí? ¿Cómo estás ahí en Tecnocompra? Exacto. Acá estamos en Tecnocompra, España 214. La verdad, muy contenta de pertenecer a su estafo visitario. Bien, muy bien. La mañana bastante movida acá, en el centro, en la peatonal. Así que una mañana calurosa. Qué bueno. Nos gustaría conocer a esa mujer divina que nos está hablando. ¿Quién es Itatí Ramírez, por favor? Ah, bueno. Eh... Estoy encargada del local acá de Formosa. Nuestro local se llama Tecnocompra. Estamos en España 214. Somos una cadena nacional. Es nuestra primera sucursal acá en Formosa, apostando, obviamente, a varias sucursales más. Y nosotros estamos hace un año acá. Y Itatí, yo le quiero conocer a Itatí, esa mujer divina que me está hablando. ¿Quién es Itatí? Ay, bueno, Itatí, ¿qué soy? A ver, no sé. Soy una mujer de 37 años, madre de un hijo hermoso de 12 años, trabajando a full día a día, que le gusta bailar, cargar, salir, etcétera. No sé, no sé qué más. Una mujer luchadora, emprendedora, divina, de todo, ¿eh? Así es vida. Y Itatí, no vayas a hacer trampa. La idea es que la gente te conozca. Tampoco no es para que nos diga qué te gusta comer, ni dónde te gusta ir, ni nada. Simplemente, si sos formoseña, dónde estudiaste, cómo te iniciaste, cómo fue tu llegada a Tecnocompro. No, vayas a hacer trampa. Sí, sí. Fui a la primaria, en la escuela número 18, la Fremamertes Cube. Después hice todo lo que es mi etapa secundaria en el Colegio Nacional. Fue ganador con Soto Silva, soy tripulante de cabina, estoy a Zafata. Bueno, mi llegada a Tecnocompro fue, primero he trabajado, estuve 13 años, lo que es claro, comencé en CTEI Móvil. Pasé aquí, bueno, me ofrecieron después, después de 13 años, me ofrecieron ser parte de Tecnocompro, ser encargada de su cursado. Y bueno, aposté, renuncié a esa empresa y me vine para acá. Y la verdad, feliz, contento de tener mi equipo de trabajo. Qué bueno. ¿Hace cuánto que están en Tecnocompro? Nosotros estamos, abrimos el Día de la Mujer el año pasado, el 8 de marzo, hace un mes. Mirá, es nuevito, pero ya están afuera. Se lo están abriendo un año, mirá vos, qué lindo. Qué bueno, qué lindo. Y hablamos de Tecnocompro, por favor, nos entramos a meter un poquito ahora de lo que es Tecnocompro y Tatí. Hablamos de Tecnocompro, ¿qué encontramos ahí, por favor? Bien, encontramos todo lo que es telefonía, accesorios, tanto como un TPU, una memoria, un fill, etc. Tenemos un station, un disco de play, tenemos, encontramos, estoy en la calle, por eso se ruida. Smart TV, encontramos Nobu, monopatines, smartwatch, todo lo que sea tecnología. Esperá, no más que pase toda la publicidad y después le metemos. Por favor. A los chicos de la publicidad que están pasando ahí. Tenés cuidado que no te vayan a atropellar, nomás ahí está a ti. Pará, me voy para adentro. Ahí está tu mano, Mati. Ahí está. Ahí te escuchamos, Itatí. Vamos de vuelta, Itatí. ¿Qué encontramos en Tecnocompro? ¿Qué encontramos en Tecnocompro? Todo lo que sea telefonía, accesorios para acompañar el teléfono, por supuesto. Tenemos Smart TV, tenemos Notebook, tenemos monopatines, patinetas, tenemos Smart TV, tenemos PlayStation, juego de PlayStation. O sea, todo lo que sea innovación, tecnología, encontramos acá, en España 2014. Particularmente, porque tenemos una lista de preguntas, Itatí, ¿es el palito para hacer la selfie tenés? Sí, tengo disponible, tengo una marca genérica, después la marca de Xiaomi también. Bueno, pues entonces estamos empezando a innovar con Instagram y, bueno, así que esta tarde ya tenés que pasar para... Vale, te esperamos por acá, nosotros estamos de 7 y media a 2 y media, le esperamos a nuestra querida gente formoseña, después estamos por la tarde de 16 a 19 horas. Bien, bien. Y, Itatí, vos sabés que nosotros tenemos nuestro corazoncito desparramado en varios lugares, pero sobre todo en el interior de la provincia. Y en esta entrevista te están viendo directamente en vivo e indirecto por el TV Cable de Las Lomitas y también te están escuchando a través de la 90.9 desparramado en toda la República de Formosa. ¿Cómo hace la gente del interior para poder contactarse o comunicarse? ¿Cómo hace la gente, tanto los jóvenes como la gente grande, para ver todas las cosas que tienen ustedes? ¿Cómo hace la gente? Nosotros tenemos nuestra página del Facebook, pues nos pueden comunicar, se pueden comunicar con nosotros de ahí. Es TecnoComproFormosa, también tenemos nuestro Instagram, que es Tecno-214Formosa. Sí, y después nuestra página donde también pueden llegar a realizar las compras desde ahí. Sí. Y a ver, contanos, las promos. ¿Qué promos estamos teniendo en TecnoCompro, por favor? Tenemos varias, varios combos. Tenemos, por ejemplo, el de ahora, puede llevarse la gente un Samsung A01 Core, más la tablet, para lo que es justamente el Zoom o la tarea de los chicos, ¿viste? Lo tenemos en promoción. Después también tenemos combo de llevarte el 2x1 en los teléfonos. Tenemos varias opciones, tenemos de acuerdo al bolsillo y obviamente a nuestra clientela. Bien, muy bien. ¿Y la forma de pago, cómo sería Itati? Sí, en cuanto a lo que es forma de pago, obviamente tenemos el efectivo contado, tenemos promociones con tarjetas de créditos, la bancarizada en 12-18, Naranja en plan Z, 11-6 pagos fijos. Y lo que nos identifica a nosotros es lo que es el crédito personal. Sí. Lo que no posee un ingreso mensual, tenemos la opción de los planes DNI. Y ya para aquella que tiene todos los meses un ingreso, o sea que tiene recibo de sueldo, también tenemos. O sea, las dos opciones, con o sin ingresos mensuales. Ah, buenísimo. ¿Y cómo sería el tema de las cuotas, con interés, sin interés? Mira, a eso ya la financiera, ¿no? Sí, sí. Nosotros ingresamos en las plataformas los datos de los clientes que se acercan a un local y bueno, y ahí les damos las opciones en cuanto a las cuotas. Bien, bien, bien. Entonces, DNI tenés hasta 9 cuotas, plan ya con ingresos mensuales, 24 pagos fijos. Buenísimo, entonces, ¿eh? Sí, qué bueno. Y podés repetir a la gente que nos están escuchando y viendo Itatí los horarios de atención de TecnoCompro, por favor. Sí, estamos de 7 y media de la mañana a 12.30 horas y por la tarde estamos de 16 horas a 19 horas. En España, 214, a pasitos de la peatonal. ¿Y cómo hace la gente para comunicarse con vos y Itatí, con la gente de TecnoCompro? ¿Cómo puede hacer la gente del interior, tanto de acá, como para poder acceder a estas promos excelentes que están teniendo? Y se pueden comunicar a nuestro WhatsApp, 3704-7193-18. O si no, a las diferentes redes sociales que tenemos. Bueno, Itatí, queremos agradecer tu tiempo, queremos agradecer también la posibilidad que nos das de poder invertir, porque ellos están saliendo ahora a través de la tele, los chicos le están preparando un videíto ahí y ya tenemos las superpromociones. Estos que están viendo son algunas de las promociones que tiene. ¿Vos sabés que para nosotros es comunita a ti cuando le entrevistamos por primera vez a la persona, viste que te pedíamos que te presentes, este momento tuyo para agradecer? ¿A quién vos quieras? ¿A la familia, a los clientes, a los proveedores, a la gente de TecnoCompro? Totalmente, la verdad que más que nada a nuestros clientes que nos eligen día a día, hay a nuestros clientes que algunos ya son fieles, por decirlo así, vienen y nos compran, no sé, un fil, ya la semana siguiente vienen y compran otras cosas, así es. A mi cuerpo de trabajo, a las chicas, la tengo a Milagros Ramírez, Milagros Vera, Rosa Uramán, que son las chicas que me acompañan, que día a día le ponen, por decirlo así, el pecho a la bala o algo así, creo que se dice, porque la verdad es bastante difícil está la situación ahora en este momento y bueno, recordarlo otra vez de nuevo a la gente que tenemos todo tipo de productos, desde un fil hasta un Smart TV, una Notebook, Play, lo que necesiten ustedes para su computadora, tenemos. Y Taty, TecnoCompro hoy decías, y uno lo puede ver acá en el folleto, que pertenece a una red nacional. Contrán un poquito de la empresa, o sea, dónde tiene su casa matriz y bueno, y dónde, en otras, no hace falta ser muy expeditivo, pero en qué otras provincias está TecnoCompro? Sí, estamos, o sea, la primer sucursal en Formosa, tenemos sucursales en todo lo que es Corrientes, Buenos Aires, Misiones, Córdoba, en realidad en toda Argentina nosotros estamos, sí, y bueno, gracias a Dios y a la Virgen, somos las cuatro chicas que estamos acá, somos parte acá de Formosa y bueno, están apostando día a día a nuestra provincia. ¿Y cómo puede acceder la gente para ver TecnoCompro de una página? Si tenés página, ¿puedes decirle a la gente para que puedan ver de su teléfono y Taty? Sí, es www.tecnocompro.com en nuestra página, ahí puede ver todas las opciones de los productos que nosotros vendemos, también puede realizar sus compras ahí por la página, pero bueno, retirar la sucursal o bien le llegue a su homicidio, por supuesto. Ah, buenísimo entonces, eh, buenísimo entonces, y Taty, re claro, así que tienen que ir a TecnoCompro a buscar todos los accesorios, todo tenés, teléfono, hasta un sillón veo que hay, para tu play. Y tenemos sillas gamer, exacto, para los chicos. Para el play, eh, así que ya nomás vamos a visitarte en estos días y Taty para ir a ver algunas promos que me están interesando. Así que muchísimas gracias y Taty Ramírez, un gusto en tenerte. Los esperamos por acá, igualmente, que tengan una hermosa mañana. Gracias, mi reina, igualmente. Ahí le teníamos a la gente de TecnoCompro, eh. Muchas gracias, Taty Ramírez, por su tiempo. Así que todo, todo lo podés conseguir ahí, Feli, eh. Así es. Y bueno, le decimos a la gente que para, si quieren seguir viendo las promociones, que tiene TecnoCompro, que está en España 240, pueden entrar a la fanpage o al Instagram de Formosa Empresarial, para ver todas las promociones y, bueno, y también todos los productos y servicios que tienen cada una de las empresas que confían en Formosa Empresarial. Así es.